¿Qué es China? Las maniobras militares de China se centran en comprobar la coordinación. Las maniobras militares de China se centran en comprobar la coordinación de los sistemas de combate para tomar el control marítimo, aéreo y de información sobre Taiwán. Es evidente que China está desafiando claramente el orden internacional y sograbando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en toda la región. Su actitud viola los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas sobre la solución pacífica de disputas. La visita de mandatarios a países aliados, en este caso nuestra presidenta Tsai Ing-wen, en actividades diplomáticas es una práctica común y un derecho fundamental de todo país soberano sobre el que China no tiene ningún derecho a intervenir. El riesgo de guerra sí existe, pero como miembro responsable de la comunidad internacional, Taiwán no agravará la situación ni instigará la confrontación, sino que seguiremos trabajando con nuestros socios de ideas afines para impedir la expansión autoritaria, defender el orden internacional basado en reglas y garantizar un indo-pacífico libre y abierto. Nuestra posición ha sido siempre la de no dobregarnos ante la presión y tampoco actuar precipitadamente cuando tengamos apoyo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con China, siempre bajo los principios de racionalidad, igualdad y respeto mutuo para encontrar una solución aceptable para ambas partes que mantenga la paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán. El uso de la fuerza militar no es en absoluto una opción para resolver las diferencias, porque sabemos que en las guerras nunca hay ganadores, solo perdedores. En respuesta al anuncio de China de realizar maniobras militares, el Departamento de Estados Unidos reaccionó de inmediato para instar a China a actuar con moderación y a no modificar unilateralmente el estatus quo en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos posee amplios recursos y capacidades en el indo-pacífico para garantizar la paz y la estabilidad y cumplir con sus compromisos de seguridad en la región. Desde Taiwán agradecemos al gobierno de los Estados Unidos que se haya pronunciado de manera proactiva en este momento crítico para exigir solemnemente a China que deje de coaccionar al pueblo taiwanés. Durante su reciente visita a China, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró una vez más la postura que siempre ha defendido la Unión Europea, que la estabilidad de Taiwán es de importancia vital y que a cualquier cambio unilateral y por la fuerza en el actual estatus quo en el estrecho de Taiwán es inaceptable. Nuestro gobierno agradece muy sinceramente la postura firme de la Unión Europea en este sentido y nos alienta a seguir trabajando junto a la comunidad internacional y países de ideas afines que defendemos valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos para mantener la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico y en todo el mundo. En la reunión que mantuvieron el pasado 31 de marzo Xi Jinping y Pedro Sánchez durante la visita del presidente español a China, ambos pusieron sobre la mesa el asunto de la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. Pedro Sánchez destacó la necesidad de seguir apostando por una paz justa y duradera conforme a la Carta de las Naciones Unidas y que repite los principios de orden internacional, la soberanía e integridad territorial del país agredido Ucrania, tal y como regrama el presidente Zelensky en su fórmula para la paz que España apoya. Además, Sánchez ha animado al presidente Xi a que mantenga una conversación con el presidente Zelensky, puesto que corresponde a Ucrania decidir las condiciones para aceptar una negociación. En Taiwán compartimos con España y la Unión Europea valores universales como la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Estamos muy de acuerdo con tales planteamientos. La república de China-Taiwán, como todos los países amantes de la paz en el mundo, condena la invasión rusa de Ucrania y esperamos que esta guerra ilegal e injusta acabe lo antes posible. Quisiera expresar, además, mi deseo de que el presidente Sánchez pueda visitar también a Taiwán y conocer de primera mano la realidad de otro lado del estrés de Taiwán y que ello le sirviera para profundizar en el conocimiento del pueblo tawandés. Es un deseo que no parece que... El deseo siempre tenemos que manifestar. China lo interpretaría como un desafío, seguramente. Yo siempre digo, ¿no? O sea, Taiwán queremos sobrevivir en este mundo. Entonces no podemos, digamos, ¿no? O sea, siempre estar preocupados o tener miedo a lo que va a hacer China. A pesar de fuerte apoyo por parte de Estados Unidos y la Unión Europea a la participación significativa de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud, OMS. El llamamiento constante para que la Asamblea Mundial de la Salud incluya a Taiwán como observador no fue respondido el año pasado. Se trata de una situación anómala que debería ser impensable porque excluir a Taiwán de estas importantes discusiones sobre salud pública y prevención de enfermedades no solo es perjudicial para los derechos de los ciudadanos tawandeses, sino que también está privando a la comunidad internacional del conocimiento y la experiencia de que Taiwán puede y quiere aportar. Haciendo uso de sus temas, Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando. La terrible pandemia de la COVID-19 nos demostró que los virus no conocen de fronteras ni nacionalidades, que el derecho a la salud ha de ser un derecho universal y que, como bien dice el lema de la propia OMS, en materia de salud nadie debe quedarse atrás. Si Taiwán quedara excluido, la OMS mostraría una total indiferencia con el derecho a la salud de los 23,5 millones de tawandeses. Dado que el próximo 21 de mayo de este año, 2023, dará comienzo en Ginebra la 76ª Asamblea Mundial de la Salud, instamos a la comunidad internacional a que apoye a Taiwán como observador y a que incorpore plenamente a Taiwán en las reuniones, mecanismos y actividades de la OMS, lo cual no iría en detrimento de nadie, sino en beneficio de todos. Resulta sorprendente que, especialmente después de lo que ha pasado con el coronavirus, con el COVID y el papel de China, que China mantenga esa capacidad de veto en una organización como la OMS, ¿no? Yo siempre digo, o sea, China presiona en todos los, digamos, en todos los campos. Y, por ejemplo, en este campo, para mí, yo siempre digo, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Sobre todo, yo acabo de mencionar, los virus no conocen de las fronteras ni nacionalidades. Y el derecho, digamos, a la salud tiene que ser un derecho universal. Por eso China no puede, digamos, no se presionar a OMS para que no incluya a Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud. Usted próximamente se va ya a retirar. Ya, digamos, o sea, ya me voy de España en junio. En junio. En junio, pero de todas maneras, España para mí ya como mi segunda patria. Por eso yo también quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a los amigos españoles. Porque, digamos, o sea, yo ya estuve aquí durante mi primer periodo de año 1990-1995. Y esta vez yo regresé, digamos, a finales de 2018 ya como embajador. Y ahora ya este periodo ya llevo más o menos cuatro años y medio. Por eso en total en España llevo un poco más de, digamos, nueve años y medio. Pero yo siempre digo que, o sea, aquí yo aprecio mucho la amistad del pueblo español. Para mí es algo, ¿no? O sea, siempre va a quedar en mi corazón, en el profundo de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.